Chumala cachumbala, chumala cachumbala, Cuando reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Chumala cachumbala, chumala cachumbala, Cuando reloj marca las dos, las calaveras comen arroz. Chumala cachumbala, chumala cachumbala, Cuando el reloj marca las tres, las calaveras bailan al revés. Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se van al teatro. Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras se pegan.